Sonríe, Cristo te ama, estás protegido, resguardado por Él. El Señor Dios Todopoderoso sabe pelear por su pueblo. ¿Sabes una cosa? No debemos hablar mal de ningún siervo de Dios en la faz de la tierra, porque a veces somos atrevidos hablando de los demás, especialmente de los elegidos de Dios. Y no debemos hacer eso. Siempre debemos levantar la cabeza de los pastores, de todos los siervos del Señor en cualquier lugar de la tierra, porque cada uno daremos cuenta de las cosas que hacemos. Así que no sufras por los demás ni te pongas a pensar por los demás que lo que están haciendo. Preocúpate por lo que tú estás haciendo, porque tú le darás cuenta a Dios de todo lo que hagas y de todo lo que hables. Así que más bien rodeemos a las personas, porque predicar la palabra de Dios no es fácil. Estar en un púlpito predicando del Señor no es fácil, pero Dios es el que nos ciña de poder. Tú también eres un siervo de Dios y no queremos que nadie hable mal de ti. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice la palabra del Señor en Zacarías 2.5, Recuerda que el rey David no quiso hacerle daño al rey Saúl y aunque lo tuvo frente a él y hubiera podido matarlo, solamente cortó el borde de su manto y él no quiso hacerle daño y luego le pidió perdón. No hay nada más lindo que rodear a los siervos del Señor por pequeños o grandes, los misioneros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, donde quiera que estén. Todos somos importantes para Dios. Si tú estás al servicio del Señor y le sirves a él, procura bendecir a todos los que predican la palabra del Señor. El Señor está en red de cada uno de nosotros y él nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Pero nosotros también seamos parte del ejército de Dios que rodeamos al pueblo de Dios donde quiera que estén, levantando las manos de los santos. Así podemos levantar las manos cada día de los siervos de Dios que en la tierra también pasan sufrimientos y dolores. Oremos por todos los siervos del Señor en la tierra para que el Señor sea protegiéndolos donde quiera que vayan. Y Señor, oramos y declaramos protección alrededor de todos los siervos, Señor, de cada persona que te sirve en la faz de la tierra, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, de los profetas, de cada persona, Señor, que declara tu palabra, de los maestros. Señor, te pedimos en esta hora para que tú pongas alrededor de ellos un vallado de protección y pongas fuego alrededor de ellos y de sus familias contra toda acechanza del enemigo. Hoy levantamos a los siervos de Dios donde quiera que estén y declaramos la gloria del eterno Señor y protector sobre la vida de ellos. Y declaramos, Señor, que aquellos que están caídos, tú los levantas con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones.